Ahora, cuando voy a llorar, hablo de inmediato con mi corazón Y este me escucha con tanta atención, que obliga a las lágrimas a parar No, no voy a soltar ni una lágrima, ya no habrá nada que me haga llorar Es tan pesado llorar, tanto tiempo, cuando estás solo, en los peores momentos No sé a qué se debe ese olor, pero siempre aparece con el dolor Y no es un hedor aberrante, pero se percibe al momento, al instante Ahora, cuando voy a llorar, hablo de inmediato con mi corazón Y este me escucha con tanta atención, que obliga a las lágrimas a parar Siempre me lo habían advertido, siempre me lo han dicho mil veces No existe nada peor que la soledad, pero yo a la soledad la he vencido Por eso hoy no suelto una lágrima, por eso olvidé como se llora Aunque a veces la pena me ahoga, y noto mi corazón que implora No, no voy a soltar ni una lágrima, no Ya no habrá nada que me haga llorar Es tan pesado llorar tanto tiempo, cuando estás solo, en los peores momentos Ahora, cuando voy a llorar, hablo de inmediato con mi corazón Y este me escucha con tanta atención, que obliga a las lágrimas a parar